Nuestra primera entrevista va a ser con un partido que aún no está inscrito, está en proceso de inscribirse, pero que está en el meollo de este conflicto. Se llama Ciudadanos por el Perú y estamos con un vocero. Hoy han sacado un pronunciamiento donde no, como sucede en otros casos, cuando hay alguien en el partido que está investigado, no han dicho separamos a los compañeros mientras los investigamos. No, los defienden a rajatabra. Vamos a preguntárselo a su vocero. ¿Cómo está, señor Alberto Moreno? ¿Cómo está, don Fernando? Bueno, estará usted choqueado porque tres dirigentes nacionales han sido, dos de ellos detenidos y uno allanado, ¿no? Víctor Torres, uno. Martín Carvajal ha sido allanado en su domicilio, no ha sido detenido. Y el personero legal que ha sido... Edwin Ugarte. Edwin Ugarte. Que él sí ha sido detenido. Así es. Y son dirigentes nacionales del partido. Es que el partido está imbricado en esta acusación fiscal de no sólo armar redes con los prefectos y sus prefectos, sino de cobrarles cupos por darles trabajo. Bueno, el partido, en todo caso, no hay ningún vestigio, ninguna acusación de que... ninguna prueba de que el partido esté inmerso. En todo caso, si hubiera algunos casos, digamos, colaterales... Personas del partido, pues hay varios. La fiscalía tiene ya varios elementos de convicción como para haber pedido la detención. Y un juez se las ha autorizado de dos dirigentes nacionales y el allanamiento de uno. Y hay varios otros miembros del partido que están implicados en la tesis fiscal. No hay ningún otro miembro del partido, por lo menos que nosotros conozcamos. Nosotros hemos determinado ahí a tres miembros del partido claramente, y eso dice nuestro pronunciamiento. Y usted los define en arraja tabla. Nosotros decimos de que... ¿No los separan mientras los investigan? Nosotros hemos dicho claramente que los tres miembros del partido que están investigados no se les ha probado absolutamente ningún indicio razonable en el proceso de investigación que nosotros hemos tenido acceso, ¿no? Pero algunos de ellos han sido proveedores del MIDIS, antes de que la presidenta Boluarte fuese presidenta, cuando era ministra. Ya ahí hay algo sospechoso. Bueno, pero nosotros asumimos la responsabilidad en su comportamiento como dirigentes nacionales. Si ellos han incumplido o han tomado actitudes que no se ajustan al orden ético... Por ejemplo, yo he leído, no página por página, porque no he tenido tiempo, pero las casi 200 páginas de la resolución de ahora, los periodistas estamos aprendiendo ya con cursos acelerados, lectura veloz de documentos judiciales. Y, por ejemplo, me encontré con un episodio en el que la señora Griselda Herrera, que usted hace poco lo entrevisté y me dijo que no es del partido. No está en el partido. Pero le entrega dos cajas de cartón, dos cajas de cartón, con currículum vitae de candidatos a ser perfectos y sus perfectos, a Víctor Torres, que es el tesorero del partido y que ahora está detenido. Pero, pero ¿cuál es la...? ¿Cuál es el problema? No, 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 no he dicho cuál es el problema. ¿Cuál es, digamos, la prueba de que dos cajas hayan sido entregadas a Víctor Torres? Nosotros, por ejemplo, desconocemos ese episodio. Foto y video. Si hay foto y video debe ser antes del partido. No, no, no. Estoy insinuando que usted pide foto y video. No, no, no. Pero por lo menos la veracidad de un encuentro donde se pueda indicar de que se ha entregado esos currículos o documentos para promover una determinada candidatura. La Fiscalía saca eso de un testimonio. Pero en todo caso es un acto totalmente aislado a la construcción del partido político. ¿Cómo va a ser aislado? ¿Por qué? Porque si nosotros no hemos tomado, a ver, nosotros no hemos tomado ningún mecanismo de, la dirigencia está afuera, las firmas de la región San Martín fueron dejadas fuera de contexto, ¿no? Fueron dejadas fuera de contexto porque ya está invalidadas, me imagino, eso me quiere decir. No, por nosotros, no por el cuidado, por nosotros. Pero, por ustedes, porque ustedes ahí sí detectaron que había problemas. Detectamos que era necesario dejar las cosas en un orden mucho más transparente de lo que podría estar sucediendo detrás de nosotros. Ahora, noto que hay cierto sinceramiento en el partido cuando dice que se solidarizan con el compañero y amigo Nicanor Oluarte. ¿Compañero es la manera en que se le llama a los militantes? Sí, sí. Entonces ya lo asumen prácticamente como militante. Si bien no se afilió, ya lo asumió. Siempre nos hemos dicho compañeros, desde la época barrantista, de la época izquierda socialista. Siempre nos hemos tratado así. Pero no creo que Barrantes esté feliz con la situación de un partido armado de esta forma, ¿no? A ver, dígame usted, con toda transparencia, nosotros tenemos alguna situación de dolo en el ejercicio y la construcción del partido. Hemos hecho los dirigentes o la construcción del partido. Eso es lo que dice la fiscalía. Los comités provinciales del partido están cometiendo delito. Eso es lo que dice la fiscalía. Pero la fiscalía dice que algunos subprefectos se habrían prestado para determinadas acciones y ese es un proceso de investigación que se tendrá que comprobar. Y que se les exigía, no solo se les cobraba cupos, sino que se les exigía que consigan firmas. Hay testimonios agarradores. Yo he visto el testimonio, porque eso sí hay video, está grabado por programas periodísticos, de Diego Moisés Saavedra, de la región San Martín, que ya no daba más y cuenta cómo le exigía. A ver, ¿cómo un prefecto regional, que es médico, pueda decir que no da más porque tenía mucha presión para ejercer un determinado...? Bueno, denuncia, pues. No, Luis, renunció. Ha denunciado, ha denunciado. Simplemente, renunció. ¿Denunció? No, no, primero renunció. Denunció cuando lo renunciaron. Denunció. Él ha sido miembro, él ha estado en la tarea de construcción del partido. Que es un joven, un joven que dice que incluso conversó con la presidenta. Han estado, no conozco esa parte de esto, pero ellos han estado construyendo el partido allá. Yo creo que más que eso es una cuestión de lucha de intereses, de poder en la construcción del partido en la región. Pero es que la tesis de la fiscalía es que todo esto se basa en el poder que tenían a través de Nicanor Volvarty y de su hermana, que por supuesto él venía con el poder que tenía, conseguía puestos de trabajo, le cobraba a la gente que le daba puestos de trabajo y además le pedía que consiga firmas para las suscripciones del partido. Tremenda tesis fiscal. De lo que dice este joven y yo contra eso hay una declaración de todos los salientes y actuales subprefectos negando estas tesis. Entonces, sin embargo, el partido actúa con severidad. Hay varios casos, es el señor Teodoro Berrú, que no sé si era militante del partido. Pues no, nunca ha sido Teodoro Berrú, es un brujo de esquina, de barrio. Brujo de esquina. No, entonces, pero ese es su problema del señor Berrú. Yo no lo conozco al señor Berrú. Son uno de los tantos testimonios que... Yo no tengo conocimiento, si es el señor Berrú. Ah, usted no lo conoce. No lo conozco. Entonces, ¿por qué le llama brujo al hombre si no lo conoce? Porque el señor no dice que hace limpieza de mesas espirituales, tener algo de brujería. Bueno, necesitan brujería para salir de esto. No, yo creo que lo que necesitamos es la construcción y la defensa de la democracia. O sea, el partido político no nos puede negar. O sea, si hay alguien que ha cometido un dolo o delito, se tiene que castigar. Hablemos de política, hablemos de política, para no solo hablar de temas penales y judicializados. Y es lo que le pregunté la otra vez y ahora se lo tengo que volver a preguntar, porque además es obvio. Yo converso con analistas políticos y con dirigentes políticos y todos opinan lo mismo, ¿qué futuro, qué sentido, qué jale puede tener un partido asociado a una presidenta tan desaprobada como Dina Boluarte? No tienen futuro político. Termina el gobierno de Dina Boluarte antes o después del 2026 y nadie se va a liar con ustedes. Seamos francos. No tienen ningún chance. Entonces, déjeme terminar la pregunta. Entonces, la hipótesis es, la perspectiva de este partido no es el futuro, es aprovechar el presente, los contactos a través del hermano, los cupos, las obras. Esa sería la perspectiva del partido. Ese es en el fondo la tesis político-fiscal. Don Fernando, don Fernando, ningún dirigente nacional ni provincial del partido, ni el que habla, ni los familiares, tenemos ningún cargo, ningún vínculo con el Estado o con el gobierno en el gobierno de la presidenta Boluarte. Si hubiera, yo lo firmo, yo lo firmo. Víctor Torres sí ha sido proveedor del Estado. Antes. Porque ahora sería mucho roche. Eso fue en el gobierno de Pedro Castillo. Fue un proveedor. En el gobierno de Pedro Castillo y de Dina Boluarte como ministra. Fue un proveedor de qué ministerio. Del ministerio donde estaba la presidenta actual, Dina Boluarte. Correcto. Ahí se armó la red. Pero, a ver, entonces usted me está implicando a mí y a muchos compañeros que formamos parte de una red que no existe. Usted solo ha visto que está mencionado de una forma no penal, no penal, en el documento. Sabe que está mencionado. No sé. Por ahí lo citan. Debe ser. A todos los dirigentes. Nosotros encontramos... Pero lo citan ciertamente en un episodio que no es claro. En una... Si sales de la casa encuentras una camioneta oscura persiguiéndonos a los dirigentes. Ese tipo de persecución contra la clase política queremos en el Perú. O sea, queremos... Contra los que se meten en problemas. Pero los que se meten en problemas, no los que no se meten en problemas. Entonces, si alguien se mete en problemas, si por ejemplo en una familia hay alguien que cometió un delito, no lo van a perseguir a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos y además... Es que acá hay un hermano que pesa mucho, pues, que es Nicanor Boluarte, que sí lo hemos visto en muchas, presente en muchos actos y la tesis fiscal apoyada en muchas investigaciones periodísticas de muchos colegas respetables, de muchos medios respetables, es que el señor sí ha aprovechado la presencia de su hermana en el poder. Él ha debido mantenerse, si quería ser político, esperarse a que su hermana salga del poder. Pero no, se puso a armar un partido y se puso, pues, a buscarle trabajo a mucha gente y a cobrar cupos según una tesis fiscal con muchos elementos de convicción, muchos de los cuales los periodistas los conocemos de, por lo menos, 100 investigaciones de varios medios. A ver, nosotros hemos dicho claramente que el compañero y amigo Nicanor Boluarte no pertenece a la organización política, y lo hemos demostrado. Pero hace un rato me está diciendo que prácticamente sí lo es. Simplemente no está afiliado, pero lo sienten suyo. ¿Por qué en este momento le he dicho que sí lo es? Nosotros nos idealizamos... Punto cinco, el comunicado, ratificamos... No, no, punto cuatro. Nos idealizamos con el compañero y amigo. Compañero se le dice a los... Porque es compañero, es compañero. Yo le digo compañero a mucha gente que viene dentro del... Son dirigentes sindicales, les digo compañero, compañeros, compañeras, y eso no tiene absolutamente... Compañero se le dice al correligionario. Bueno... En la tradición de la izquierda de donde usted viene se le dice al correligionario. Y somos correligionarios. No, nosotros no hemos dicho, no militamos en el partido, mismo partido, pero somos correligionarios de ideas. Siempre lo hemos dicho, nunca lo hemos negado, don Fernando. Siempre hemos sido transparentes. Ahora, si nosotros estuviéramos negando esto, bueno... Pero, ¿por qué no dan un paso adelante a este comunicado y ya separan a algunos dirigentes? Porque ya las evidencias son muy grandes. Esa es una respuesta de hoy día, ¿no? Estamos citando a un comité ejecutivo nacional ampliado para tomar decisiones sobre esta situación. Nosotros estamos muy preocupados porque esto nosotros lo vemos más como una persecución contra la libertad, de acuerdo al artículo 35 de la Constitución del Estado, que tenemos los peruanos de poder ejercitar nuestro derecho a formar un partido. Ese derecho lo tienen absolutamente abierto. Si alguien infrige la norma, la ley... No a través del sistema de prefecturas, pues. No, pues nadie se ha formado, nadie... Pero es que hay muchos testimonios sobre eso. Es que no hay... A ver, los partidos se forman con firmas y comités. Y no hay un solo comité formado con prefectos o sub-prefectos. Y no hay un solo sub-prefecto que haya sido denunciado por estar utilizando su cargo para recoger firmas. Entonces, si eso es así, ¿por qué perseguir esa situación? Pero si hay compañeros denunciados por eso. No, hay compañeros... Hay una persecución. No podemos tampoco tapar. Hay una persecución. Hay un sector del... Usted lo ha mencionado al comienzo del... Es obvio que no le ha gustado a la fiscalía, ¿no? Que se le obstruya su... A ver, yo parto... Que se le obstruya su proceso, su investigación. Porque yo es la primera vez que veo en un país como en nuestro país y en el mundo que los jefes policiales no quieran moverse de su cargo, ¿no? O sea, algo debe estar pasando. Debe ser más rentable que el sueldo, ¿no? Pero moverlos cuando están investigando a la presidenta se presta para muchas suspicaciones. Pero bueno, sé que usted está apurado porque tiene que ir a otra entrevista, ¿no? Última pregunta. ¿Al amigo y compañero Nicanóbal Loarte lo van a visitar ahora que está detenido? Y de pronto podría ser pasible una prisión preventiva luego. Nosotros abrigamos de que la detención de los compañeros, específicamente de los tres compañeros nuestros y del amigo Nicanóbal Loarte, sea lo más temporal del caso y puedan demostrar prontamente su inocencia frente a la investigación fiscal y a la investigación que tiene que ver con el Poder Judicial. Nosotros abrigamos mucha esperanza en que esto suceda, ¿no? Estamos, el partido está totalmente abierto a colaborar con todas las actividades o gestiones que considere el Ministerio Público o el Poder Judicial para la investigación. Nosotros abrimos totalmente las puertas y desde acá anunciamos esto. Sin embargo, que cese la persecución contra los dirigentes del partido. Que cese esta persecución de carros que nos persiguen por todo sitio en diferentes horas del día y de la noche. Esto no está bien en una democracia. No es correcto. Nadie puede avalar una situación. Bueno, reglajes indebidos, por supuesto. Reglajes indebidos que vamos a pasarla. Tenemos las fotos y las vamos a poner en una conferencia de prensa en su debido momento indicando quiénes han sido los que están haciendo el reglaje. Muchas gracias, señor Alberto Moreno. Yo le agradezco a usted, al contrario. Y nos vemos.